Bueno, basta de política, nos vamos a relajar un poquito, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Te parece bien? Puedo aceptarlo porque... Tenemos un gran invitado. Ah, sí, estaba viendo. Por eso, por eso, por eso, por eso se vino preparado. Podemos hacer el esfuerzo. No cualquiera, él solo se ofreció y eso es buenísimo. Gracias Agustín y Sasmendi por estar acá con nosotros, ¿eh? Porque dijo, quiero, llevo la guitarra, ¿no? Cualquier cantante se anima a eso. ¿Cómo estás Agustín? ¿Cómo estás? Muy buen día, buen día a toda la audiencia. Y muchas gracias por el espacio, ¿no? Muchas gracias, realmente. Tenía muchas ganas de venir a compartir con ustedes, con su gente y... ¿Te viniste de Catamarca? Exactamente. ¡Guau! Es tucumano. Soy tucumano, pero ya hace unos años estoy radicado en Catamarca. Así, bueno, justo le contaba a Roque que vengo a presentar un nuevo show. Hace mucho tiempo que no venía a Tucumán y... El 27. Este viernes 27 vamos a estar haciendo un teatro, el Centro Cultural Virla. Va a ser una experiencia muy importante para mí porque es mi primer teatro. Nunca tuve esta experiencia. Si bien me han invitado a cantar uno que otro tema de una vez, pero nunca ha producido al 100% por mí. Contar mi historia en las canciones, con mis invitados. Con lo que representa además el Virla para todos los tucumanos y para la provincia, ¿no? Exactamente. Para mí es de lo más emblemático y quería que sea ese. O sea, hace muchísimo que estaba insistiendo en poder encontrar una fecha porque no es tan fácil. Hay mucha gente que se anota, que está esperando también su turno. Y bueno, se me dio de que justo se acomodaron cosas al destino. Hay una fecha, querés tomarla, sí. Así que, bueno, este show se llama A Tucumán he vuelto, que justamente es el nombre de una canción que yo grabé hace muy poquito, que está disponible en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube. Y voy a tener invitados de lujo como La Junta, Las Cuatro Cuerdas, Guadalupe Aguilar, los chicos de los Taita. Taita, perdón, Tagua, también van a estar los Taita. O sea, va a ser, ya me nombraste, ¿cuántos artistas van a estar? Ahí van cinco. Una banda. Pero ¿cuántas horas de show vas a hacer? Cuatro. Claro, para meter tantos artistas a Guadalupe, un beso grande, una gran, gran artista, ¿no? De todos, todos, todo lo que mencionaste son grandes músicos que la verdad en Tucumán tienen su renombre. ¿Qué diferencia encontrás entre Catamarca y Tucumán? Y no sé si diferencia, la verdad que al vivir ya tantos años en Catamarca, noto cosas similares en el sentido de que son muy amantes de su tierra, ¿no? Así como acá en Tucumán, por ejemplo, los artistas le cantan mucho a... En realidad es una similitud, no es una diferencia. Las dos provincias son muy amantes de sus paisajes, de su cultura. Me gustó eso de poder llegar a Catamarca y embeberme un poquito en eso también, en su gente, en su forma de tocar la guitarra, de cantar, de componer. De hecho, en este show también me voy a presentar canciones que compuse para Catamarca, o sea, cosas como muy locas de también vivir en otro lugar y sentir también que te tratan muy bien, que es tu hogar, que me siento contenido, que la gente te abraza, por así decirlo, ¿no? Eso tiene el hindo del catamarqueño, bastante amable, digamos, con la gente que vive... Te adopta, digamos. Sí, eso noté como algo que me... o por lo menos en mi caso lo sentí así muy fuerte. No me sentí para nada, era nunca un extranjero, ni... Claro. Así que bueno... Un intruso, generalmente está el síndrome ese del intruso, del impostor, es decir, del impostor más que intruso, es decir, ¿de dónde vengo? Y yo, ¿qué hago acá? Vos decís eso, nunca lo sentí en Catamarca. No, no me pasó. La verdad que la gente es muy amable, muy cálida, y se brinda mucho con el que viene de afuera. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de publicidad, los invitamos a Catamarca, que conozco porque es hermoso. Hermoso, los paisajes que tiene, es divino, una tierra encantadora. Totalmente, totalmente. A Tucumán he vuelto... ¿Por qué? ¿Por qué elegís volver? Mira, hace mucho que no venía. Más allá de los lazos afectivos que puede haber y que seguramente hay muchos artistas, además de los artistas, afectos acá en Tucumán, pero ¿por qué personalmente? Mira, una hace mucho que no venía, que no tenía la posibilidad como de mostrar mi música a la gente de acá, mi gente, mis amigos, mis familiares. Entonces bueno, tenía una necesidad, o sea, extrañaba, extrañaba muchísimo volver a compartir canciones con, por ejemplo, con estos invitados, que me vuelvan a escuchar. Tenía como esa necesidad de volver a tener esa cercanía, ¿no? Porque más allá de que, bueno, lo que te nombro de Catamarca, su amabilidad, es imposible no extrañar, no extrañar a la gente, no sentir que necesitas como esa cuota, digamos, de tu provincia, de sus formas, de su música. Así que bueno, era una necesidad muy grande volver a Tucumán y volver a mostrar lo nuevo que estamos haciendo, porque creo que hace, no, hace más de un año por lo menos que no tocamos acá. Ah, sí, muy bien. Sí, que estuvimos como fuera, si no era en Catamarca, era por Santiago, era por Jujuy, por Córdoba, por Buenos Aires, pero es como que no se daban cuestiones para volver, digamos, no se daban show. Bueno, se alinearon los planetas ahora, ¿no? 27 de octubre en el Virla, queremos escucharte un poquito, ¿puedo ser? Lo escuchamos un poquito a Agustín, estamos disfrutando de su música. ¿Qué más quieren del otro lado? Mirá el día cómo está, música linda, espectacular. Vamos a hacer una salita, porque el día se presta para una salita. De una, vos manejá, tranquilo. Vámonos. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho, a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicantón, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del Sousa. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Tremendo. Tremendo. Hermoso. Muchas gracias. La verdad que hermoso. Qué lindo comenzar el día así, escuchando a un gran, gran artista. Tremendo. Agustín, te pueden seguir entonces en las redes. Exactamente. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Agu y Sasmendi, es un loguito naranja. En Facebook también como Agustín y Sasmendi. Sí, y bueno, en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube. Realmente me gusta mucho trabajar con las redes sociales. No soy influencer, pero sí me gusta estar generando contenido constantemente, videos, me siento en una plaza con videos, voy a alguna provincia nueva y voy a su estatus más importante con videos. Bueno, eso está buenísimo, porque en realidad las redes sociales hoy son como la principal marca que uno tiene, donde más se muestra. Sí, sí, y me resulta como estar siempre conectado, digamos, con el público, con la audiencia, volver a cantar canciones de la provincia a la que voy. Así que bueno, sí, constantemente estoy, digamos que generando interacción en las redes sociales, así que los invito a todos a seguir. Aparte, no tan solo hace folclore. Exactamente. O sea, mi fuerte es folclore, mi proyecto y mi raíz es folclórica. Bien. Pero sí me gusta cantar un poco de todo, bueno, en el teatro va a haber varias sorpresas, por ejemplo, cantando boleros, cantando temas latinos. Por eso estoy diciendo, no solo folclore. No crean, vayan a comprenderse. ¿Ya se pueden comprar las entradas? Ya se pueden comprar las entradas. Están disponibles en el Centro Cultural Virla. Ya están a la venta. 25 de mayo, antes de llegar a Córdoba, ya saben, el Virla. Exactamente. Claro, ya se sabe dónde es el Virla. Y si no, por mis redes sociales me las pueden pedir. Bueno, lo que voy en el centro lo voy entregando. Claro. Mucha gente me ha comprado a mí también. Le estabas mostrando ahí, cuando estabas hablando, cómo es Agu sin S, por las dudas. Sí. Exactamente. Porque yo estaba buscando con S, no salía, es Agu sin S, Agu y Sasmendi. Y van a ver, y Sasmendi, y van a ver ahí el loguito naranja que bien decía. Me estoy quedando sin tiempo, porque hay que entregar, pero quiero escucharte una más, ¿puede ser? Sí. Una más. Para este día tan lluvioso y hermoso. Para escuchar buena música. Sí. Para hacerle honor al nombre del evento, que se llama Tuguanes Vuelto. Vamos a cantar esta chacarera, que es la que le da el nombre a este show. Que bueno, le pertenece un compositor tucumano, Rubén Cruz. Y bueno, invitarlos a todos, ¿no? A que... Gran compositor tucumano. Sí, gran compositor tucumano. Tremendo. Sí, sí, por supuesto. Así que bueno, espero que les guste esta chacarera, se llama Tuguanes Vuelto. Para ser tucumano, de acuerdo al mandamiento, hay que tener la copla y el vino sangre adentro. La gente de mis pagos, para empezar el día, remoja la esperanza, en agüita de olvido. Música Linda la tucumana, ojos de miel de caña, labios de higo partido, melena de retama, hermano del paisaje. Siempre cambié de viento, y herido de nostalgia, a Tucumán he vuelto. ¡Eso! ¡Eso! Me encanta, me encanta. Agustín, bueno, ya saben, lo siguen en las redes, dijiste que va a haber mucha sorpresa, entonces. Sí, sí, desde los invitados, que van a encontrar a estos invitados, que se los tienen cantando de cierto estilo de canciones, lo vamos a sacar un poquito, vamos a invitarlos. Y tienen como esa característica de poder jugar también con la música. Me encanta, me quedé sin tiempo porque tengo que entregar, pero agradecerte la visita y ojalá que, nada, cuando estés puedas venir con un poquito más de tiempo, porque me encantaría poder, porque yo sé que la gente también del otro lado lo está disfrutando, conocer un poco más tu carrera. De todas maneras, vamos a estar recordando, 27 de octubre no queda nada, la presentación es en el Birla, ustedes pueden adquirir las entradas, pueden buscar en las redes sociales a Agustín, y se ponen en contacto y compran, ¿no? Lo mejor, mucha mer y a romperla. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchos éxitos, que la pasen tremendo. Muchas gracias. Bueno, tenemos que cerrar, querida Alex. Alex es...